Lo que te voy a enseñar ahorita es precioso porque fue el concurso de fotografía submarina 2024 y ahí está la foto ganadora, es una de las fotos ganadoras porque la verdad todas fueron maravillosas. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, este hombre se llama Alex Dawson de Suecia y bueno, captó, esto es el resultado obviamente de la casa de ballenas y toda esta supervivencia de las ballenas que fue el tema que cautivó la atención de fotógrafos. ¿Qué es lo que se ve en el fondo? Son como esqueletos. Son los huesos de ballena. Son los huesos. Esto fue en Groenlandia, esta es otra de las fotografías que también ganó el concurso y hay otra también que se llama Rescatando a Goliat, a ver si la podemos ver. Obviamente donde están rescatando bañistas a un cachalote, salvándole la vida, no sé si lo tenemos por ahí. Pero bueno, si pueden entrar a la página del concurso, lo vamos a tener en nuestras redes sociales, ahí en Twitter, por supuesto, en todos lados, para que vean las fotografías. No, no, ellos ya ganaron. Ya ganaron. Ay, bueno, a mí, vítame a votar. No, hermana, son ya ganaron.